etcétera. Pero a alguien que le cambió la vida, sin duda Nisman, si a alguien le cambió la vida Nisman es sin duda a Diego Lagomarsino, ya todos lo conocemos, el asistente y pedito informativo que trabajaba con el fiscal en el momento de su muerte y lo tenemos conectado en este momento y le agradecemos mucho los unos 10 minutos que tiene, que nos va a prestar. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Acá Nahuel y Tomás, te saludamos en Radio Rebelde. ¿Qué tal chicos? Buenos días. Permitime corregirte algo. Los primeros que tuvieron, digamos, perjudicados por Nisman fueron sus hijas, ¿no? Después puede venir un montón de gente, entre ellas yo, pero sus hijas son las dos más perjudicadas en esta historia, ¿no? No, no, no. Si dije el más perjudicado, me retracto. Digo que te cambió la vida, que te cambió la vida sin duda. Ah, cambió la vida, sí, a todos, a todos. No, no, no sé si. Digo, cambió la vida, nada más, eso, sí. Sí, sí, seguro, seguro. Eso sin duda. Y, digamos, por lo que pasó por la muerte y por antes, cuando vos trabajabas, si alguien leyó y si no lo leyó, digo que lo lean, el libro de Pablo Dugan, de cómo te trataba, de cómo te maltrataba, de cómo te destrataba, era una cosa realmente increíble el fiscal a vos y ya ahí te estaba cambiando la vida mucho. Hay un viaje a Chile que es realmente increíble. Digo, igual te queríamos hablar con vos hoy unos minutos para la idea fuerza que veníamos hablando hoy en el programa, que siempre en época de elecciones, siempre en época electoral, ya sabemos, ¿no? Ya nadie sorprende que algo relacionado a Nisman va a surgir, ¿no? A la fuerza, obviamente. Sucedió esto hace unos días, supuestas pistas sobre espionaje que se hizo, que vos lo comentaste en Twitter, también se recasó un rebrío la causa memorándum con Irán. Es algo fijo, ¿no? Ya se sabe cómo lo ves vos. En épocas elecciones, algo va a salir, ¿no? Sí, tal cual. Acá a cierto tiempo aparece algún, ya no te diría noticia, aparece algún título. Sí. Por supuesto, forzado, un título forzado. Porque vos fíjate que hay dos periódicos que hablan de lo mismo, de que el día de la muerte de Nisman, o entre comillas, como dicen ellos, el asesinato de Nisman, se hizo inteligencia ilegal sobre Estiuso y sobre la jueza Arroyo Salgado, ex pareja de Alberto Nisman, ¿no? Pero hay una cosita para aclarar ahí. A Estiuso sí lo caminaron antes y lo estuvieron chupando, buscando información de él, antes y después de la muerte de Nisman. Pero Arroyo Salgado, nueve días después, y a mí dos días después. Es decir, no pasa, el título es un título que no corresponde con la nota. ¿Por qué? Porque si yo te digo, lo estuvieron investigando Estiuso, decís, bueno, qué sé yo, querían saber dónde estaba, andás a ver, temas internos. Arroyo Salgado, nueve días después. A mí, dos días después. No tiene nada que ver el título. Investigaron a la expareja de Nisman y a Estiuso en el momento de la muerte. ¿Y de dónde sacaron esa información para hacer ese título? Es muy forzado. Igual que no, tal vez la gente no es parada y se da cuenta, o sea... Sí, yo creo que sí. Sí, a Estiuso digamos que lo podían investigar por millones de causas. No tenía... Por millones de cosas se podía investigar a Estiuso en ese momento que no tenía nada relacionado con Nisman. Pero si es ilegal, no corresponde tampoco. Entonces, hay que separar dos cosas. Si se investigó ilegal o no ilegalmente. Y por otro lado, nada. Muchachos, digan la verdad. No fuercen un resultado. Esta causa parece que necesitamos un Nisman asesinado, veamos cómo lo conseguimos. No es un... Hay un muerto, veamos qué pasó con este muerto. No, no, no. A Nisman lo mataron, listo. ¿Y cómo lo mataron? Ah, no tengo la más puta idea. Busquemos una forma. ¿Cómo lo pueden haber matado? Y ahí buscarán el resultado. Forzado. Todo forzado. Esta causa es forzada. Como dice mi mamá, uno no puede hacer crecer el pasto a los tirones. Y es así. Sí, muy bien. Buena frase. Sí, sin duda, el fin de todo esto, tanto, bueno, de estos supuestos, estos títulos que vos decís muy bien que van surgiendo, el fin en sí no es algo que se va a concretar, ni algo judicial, porque ellos ya mismo lo saben, sino es que se vuelva a hablar en los medios de esto, ¿no? Que se vuelva algún periodista, algún político en Twitter, en algún medio, dice, recordamos otra vez el asesinato, el cruel asesinato a Nima, sin saber por qué se dice eso. Mira, en la causa Nisman hay una sola cosa, aparte de la querella, que habla de asesinato, que es la pericia de Gendarmería Nacional, que es de septiembre de 2017. Se cumplieron 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 años, muchachos. Y los peritos de Gendarmería, no sólo que nunca más volvieron a actuar en ninguna causa, en seis años, sino que tampoco fueron llamados a declaración bajo juramento. Dicen, bueno, que eso quede para el juicio oral. Claro, porque si declara se cae la causa. Entonces, insisto, lo forzado no sirve. En la justicia, en el amor, en la vida, lo forzado no sirve. Y acá quieren hacer que una causa sea un homicidio forzado. Diego, buenos días. Tomás García, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y cómo estás viendo a la justicia? Porque, por un lado, vemos a los medios de comunicación, cómo tratan de generar estas noticias forzadas. Pero también hay un sector de la justicia que les tira centro, ¿no? Para que eso pase. ¿Vos cómo ves que está funcionando? Pero eso... ¿Qué edad tenés vos? Yo, 39. Bueno, eso es casi como yo. Yo tengo un poco más. Toda la vida fue así. Sí. Toda la vida, una parte de la justicia apoyó una cosa y otra parte desapoyó esa otra parte. Entonces, en este caso hay un memorándum. Hubo infinidad de jueces que dijeron una cosa, infinidad de jueces que dijeron lo contrario. ¿Qué hacemos, muchachos? Bueno, yo no estoy en desacuerdo en que se haga un juicio y se demuestre quién es quién. Porque si se hace un juicio oral, y se termina cayendo como por supuesto lo que va a pasar. Porque ya hasta incluso Ronald Noble, ex secretario general de Interpol, dijo nunca jamás se pidió la baja de la lista roja de Interpol. Un tema puntual, digamos, aunque se agarran para decir que el memorándum quería eso. Y, bueno, cuando toda esa gente declare, cuando toda la gente común, como nosotros, vea esa información, y se caiga todo, bueno, ahí cada uno va a tener que tener una responsabilidad y va a tener que pagar por ello. Lo mismo en la causa Nisman. En el día que vaya a un juicio oral, van a tener que finalmente declararlos, ponerle peritos de gendarmería, y explicar lo que hicieron. Cuando se le pregunte, che, y entonces la ketamina, explícame la ketamina. Ah, no, bueno, la ketamina no lo sé. Bueno, explícame los golpes que decís que hubo. Bueno, los golpes no lo sé. Explícame las manchas de sangre. Gendarmería puso en su dictamen pericial a un perito peruano, especialista en manchas de sangre, un tipo, un crack a nivel mundial, lo puso como referente. Este perito dijo públicamente, gendarmería se equivocó en la clasificación de manchas, nunca Nisman pudo haber estado como dicen ellos. ¿De qué se van a disfrazar en un juicio oral? Entonces, bueno, es lo mismo. Hay justicia de un lado y justicia del otro, como toda la vida, desde el inicio de los tiempos. Pero que la gente se dé cuenta quién es quién. ¿Y a vos te cambió la visión con este caso, digamos, con haberte tocado, digamos, de cerca, de cómo actúa la justicia, cómo actúan políticos, cómo actúan los medios? ¿Te cambió eso o más o menos tenías esa visión? No, no, yo esa visión no la tenía. Yo era de los que creían que Clarín no mentía. Y de repente me di cuenta que hay un montón de cosas que dicen que no son. Mirá, hay un periodista de Clarín que se llama Héctor Gambini, que en el año 2020 más o menos, y con esto los tengo que dejar, muchachos, porque estaba justo en una reunión y me fui para hablarles, que dijo, en una etapa de Clarín, que el día que yo le llevé la arma a Alberto, el 17 de enero, había un espía en la esquina de mi casa, que nunca más volvió a ese lugar y que no vive en ese barrio. El barrio es un barrio cerrado, ¿no? Años después, nos enteramos por qué declara esta persona, y que por una cuestión de secreto en la causa, por lo que es inteligencia, ni siquiera yo sé el nombre de la persona, declara que vivía en mi barrio, muchísimos años antes de la muerte de Nismo, porque un familiar de él vivía también en el edificio. Cuando yo le escribo a Héctor Gambini, Héctor me dice, lo tengo en un WhatsApp, y lo publiqué en Twitter, y yo ya sabía que vivía en tu barrio. Pero hiciste una etapa de Clarín, macho. Bueno, eso es lo que mucha gente, que tiene la suerte de no estar involucrada en esta causa, y no ve, no ve cómo mienten. Entonces, lo importante es abrir los ojos, no creerse todo lo que le dicen, poner un poco de criterio, y hablar con un poco de conocimiento, y no hablar siendo la señora Bisman, viste que todo real, todo cierto, ¿no? Totalmente. Diego, te agradecemos mucho, estos minutos aquí en Radio Rebelde. Les prometo más tiempo para la próxima. Dale, muchas gracias, así será. Abrazo grande. Gracias, eh. Adiós. Pasó, adiós. Pasó, Diego Lago Marci, no nada más. Pasó, Diego Lago Marci, no nada más.